Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega sufrió otro humillante revés en la arena diplomática, cuando su desesperado intento de imponer a Valdrak Chaentschke como secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, se desplomó como un castillo de naipes. Este miércoles 28 de agosto de 2024, durante la reunión de cancilleres del Istmo, solo Honduras se atrevió a respaldar la candidatura del exvicecanciller nicaragüense, dejando en evidencia el aislamiento internacional que enfrenta el régimen sandinista. Pese a la intensa presión ejercida por Ortega y las maniobras del régimen para forzar una elección inmediata, los cancilleres de la región le dieron la espalda, optando por una posición firme contra el autoritarismo nicaragüense. La candidatura de Chaentschke, que había sido presentada tras la renuncia de Werner Vargas en noviembre de 2023, no logró obtener el consenso necesario con República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, inclinándose por la exdiputada sandinista Iris Marina Montenegro, en un movimiento que resaltó la necesidad de igualdad de género en el organismo. El revés fue aún más evidente, cuando Belice, que se creía respaldaría a Chaentschke, prefirió mantenerse al margen, reflejando la desconfianza creciente hacia las intenciones de Ortega. Panamá y El Salvador también se rehusaron a apoyar la candidatura nicaragüense, demostrando que el aislamiento del régimen es cada vez más profundo. La desesperación del régimen se hizo evidente en un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, donde advirtieron que la falta de consenso debilita al SICA y empuja a los países a buscar alternativas unilaterales. Este mensaje, cargado de desesperación, no logró ocultar el hecho de que Ortega se enfrenta a un aislamiento regional cada vez más severo. Incluso la Concertación Democrática Nicaragüense, CDN Monteverde, integrada por opositores en el exilio, alertó a los cancilleres centroamericanos sobre los peligros de alinear al SICA con el bloque chino-ruso, una maniobra que Ortega persigue con desesperación en su intento de aferrarse al poder. A este sombrío recordatorio de las funestas consecuencias de la Guerra Fría en la década de 1980, es una advertencia clara. Permitir que el régimen de Ortega tome las riendas del SICA sería un error fatal para la estabilidad de toda la región. Este nuevo fracaso no solo deja a Ortega en una posición aún más precaria en la región, sino que también revela el desgaste de su influencia, en un momento en que su régimen parece tambalearse al borde del abismo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo perdió la votación por ahora para que Valdra Kjensky, el controvertido exespía y exmiembro de la extinta seguridad del Estado, se hace secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, organismo que quieren controlar a toda costa. En la reunión de cancilleres que se llevó a cabo hoy, solo el régimen de Ortega y el gobierno de Honduras de Xiomara Castro respaldaron a Valdra Kjensky. Costa Rica, Guatemala y Dominicana apoyan a otro candidato. En tanto, Panamá y El Salvador se encuentran sin decisión. Por lo tanto, no hubo consenso. Todo esto luego de que opositores emprendieran una campaña ante los diferentes países miembros haciendo ver el turbio pasado de Jensky. La secretaría general del SICA se encuentra vacante tras la repentina renuncia del nicaragüense Werner Vargas el 15 de noviembre de 2023. El régimen de Ortega dijo en una nota de prensa que cada día que transcurre sin secretaría general, el SICA se debilita más y más, y advirtieron que la elección no puede seguirse postergando a menos que Centroamérica decida prescindir de este sistema. Rosario Murillo, la implacable vicedictadora de Nicaragua, ha desatado una nueva ola de veneno verbal contra los valientes periodistas independientes y opositores que se niegan a doblegarse ante su tiranía. En un discurso tan delirante como venenoso, Murillo no dudó en tildar a los medios de comunicación que luchan desde el exilio como un coro de ranas, sapos y culebras. Esta no es la primera vez que la vocera del régimen arremete contra la prensa libre, pero esta vez sus palabras alcanzaron un nivel de toxicidad nunca antes visto. Murillo, con su acostumbrada retórica de odio, acusó a los periodistas de practicar un oportunismo deshonroso en plataformas de indignidad y deshonor. Esta diatriba, que se extendió por más de 15 minutos, fue un ataque frontal no sólo contra quienes informan al mundo sobre los horrores de su régimen, sino también contra toda la oposición, a la que comparó con chicharras que buscan destacar a costillas de otros. La vicedictadora, cuya aversión por la libertad de expresión es tan notoria como su sed de poder, se mofó de la condición de apátridas de aquellos opositores que fueron despojados de su nacionalidad en febrero de 2023. En su ya habitual tono sarcástico, Murillo se refirió a ellos como palillones y palillonas de inexistentes desfiles, sin patria, sin honor, sin gloria. Una burla cruel que no hace más que evidenciar el desprecio absoluto que tiene por los derechos humanos. No contenta con su ataque verbal, Murillo no dudó en calificar a sus críticos de decrepitud y vergüenza de los pueblos, asegurando que son una maldición para la sociedad. Sus palabras, impregnadas de odio, reflejan el temor que le provoca la resistencia de una prensa que, pese a la represión y las confiscaciones, sigue informando al mundo sobre las atrocidades de su régimen. Este nuevo episodio de ataques no es más que otra muestra del declive moral y ético de un régimen que, cada día, se sumerge más en la paranoia y el autoritarismo. Rosario Murillo, en su desesperación por silenciar a quienes se atreven a desafiarla, ha revelado una vez más la verdadera cara de su dictadura, un régimen corrupto, despiadado y aterrorizado por la verdad. Desde el no ser de quienes solo chillan como repetidoras e insufribles, como sirvientes de los que se creen amos, todavía se creen y se atreven a creerse amos de nuestro y de nuestros mundos. A todas esas chicharras les responde el universo, desconociéndole. A todos, ellos y ellas, les responde la condena del patriotismo de nuestros pueblos y comunidades, que no servimos a intereses ajenos, que no tenemos alma de servidumbre, que no somos, ni hemos sido, ni seremos esclavos del capitalismo, del imperialismo, del colonialismo, del neocolonialismo, salvaje, atroz. Ese sentido o despropósito que les nutre de esos coros, de ranas, de sapos, de culebras, al bagazo, poco caso, a la basura, sin estatura además, porque la basura no tiene estatura. Caos aéreo en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha asestado otro golpe letal al debilitado sector turístico de Nicaragua. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, Organismo Vital para la Operación de Agencias de Viaje, ha sido obligada a salir del país, tras la abrupta cancelación de su existencia legal por parte del régimen. La noticia ha desatado el pánico entre los empresarios del sector, quienes ahora ven cómo se desmorona el frágil ecosistema que les permitía subsistir en un país asfixiado por la represión. El Acuerdo Ministerial 38-2024-OSFL, publicado el 19 de agosto en el diario oficial La Gaceta, prohibió la existencia legal de 1.500 ONGs, entre ellas IATA, dejando a las agencias de viaje en un limbo de incertidumbre. Sin el Sistema de Liquidación y Facturación BSP, Billing and Settlement Plan, de IATA, las agencias pierden la capacidad de vender boletos aéreos, una fuente crucial de ingresos. Sin la posibilidad de vender boletos y cobrar comisiones, muchas agencias pequeñas enfrentan el inminente riesgo de cierre, incapaces de soportar la presión financiera. La desesperación entre los empresarios es palpable. Alfredo Gutiérrez, un líder del sector turístico exiliado, ha advertido que las agencias más pequeñas que no tengan suficiente capital para adaptarse a este nuevo escenario, estarán condenadas al cierre. Las aerolíneas, que en un principio ofrecieron opciones alternativas como el pago con tarjetas corporativas, han comenzado a retirar su inventario de boletos, agravando aún más la situación. Mientras tanto, las agencias se ven forzadas a considerar alternativas impensables, desde mudarse a garajes para reducir gastos hasta vender productos como ropa y alimentos, en un intento desesperado por sobrevivir. Un empresario, sumido en la desesperación, se pregunta si tendrá que recurrir a ofrecer fotocopias o vender leche materna para mantener a flote su negocio. Este es el nivel de degradación al que ha llevado Ortega y Murillo, a un sector que alguna vez fue vital para la economía nicaragüense. Este desastre no es solo un ataque a las agencias de viaje, sino a todo el país. El régimen ha creado un ambiente de inestabilidad económica que estrangula a cualquier negocio, que dependa del turismo y del transporte aéreo. Al destruir la capacidad operativa de IATA, Ortega y Murillo, han dado un paso más en su campaña de terror económico, hundiendo al país en una crisis aún más profunda, y dejando a miles de nicaragüenses sin opciones, ni futuro. En su incansable cruzada por concentrar el poder y consolidar un Estado cada vez más represivo y centralizado, Daniel Ortega y Rosario Murillo han eliminado el Fondo de Inversión Social de Emergencia, FICE, una institución crucial para la provisión de agua potable, en las comunidades más vulnerables de Nicaragua. Este movimiento, disfrazado bajo la estrategia de compactación del Estado, traslada las funciones del FICE a la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios, ENA-CAL, una entidad ya colapsada y sin capacidad para enfrentar la creciente crisis hídrica que asola al país. El FICE, reconocido por su labor en la restitución del derecho al agua y saneamiento en las zonas rurales, ha sido desmantelado sin miramientos, en un acto que sólo puede interpretarse como un intento más del régimen, por despojar a los nicaragüenses de servicios esenciales, mientras centralizan aún más el poder en sus manos. ENA-CAL, que ya enfrenta serios problemas para garantizar el acceso al agua en muchas regiones, ahora se verá obligada a asumir tareas adicionales, sin contar con los recursos ni la infraestructura necesaria, lo que presagia un futuro aún más sombrío para miles de familias nicaragüenses. La dictadura, en su desesperada búsqueda de un Estado más fiel y menos costoso, ha emprendido una brutal purga de instituciones y funcionarios. Los despidos masivos en alcaldías, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía Familiar son sólo el comienzo de una campaña de terror laboral que ya está dejando a miles en la incertidumbre. Esta compactación no es más que un eufemismo para describir la destrucción sistemática de las instituciones públicas, una estrategia que, lejos de beneficiar al pueblo, lo hunde en la miseria y lo priva de sus derechos más básicos. Las promesas vacías del régimen, repetidas hasta el cansancio por sus serviles diputados, no logran ocultar la realidad. Nicaragua se enfrenta a una crisis de acceso al agua sin precedentes, exacerbada por la negligencia y el autoritarismo de Ortega y Murillo. Las quejas sobre la falta de agua potable en las zonas rurales, antes un grito desesperado, ahora son silenciadas por un régimen que criminaliza cualquier forma de protesta. La eliminación del FICE es sólo el último clavo en el ataúd de un país que lucha por sobrevivir bajo el yugo de una dictadura, que, en lugar de proteger a su pueblo, lo abandona a su suerte. Analistas advierten que este es sólo el principio de una ola de cierres y compactaciones que podrían llevar al colapso de otras instituciones vitales en los próximos meses. Mientras tanto, los nicaragüenses deben prepararse para enfrentar un futuro en el que incluso el acceso al agua potable, un derecho humano fundamental, se convierte en un lujo inalcanzable bajo el régimen de Ortega y Murillo. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.